¡Suscríbete al canal! O sea, ya nos queda muy poquito, yo creo Esto era el capítulo 9, si no me equivoco ¿Era con este? Ahora con esto Va, era con esto Ah, mira, sí Terminamos el nivel aquí Terminamos el nivel aquí No me di cuenta Capítulo 9, el laboratorio Ah, no, sí, coño, habíamos terminado, habíamos llegado aquí al laboratorio El laboratorio Como laboratorio Tenemos que terminar este Tenemos que terminar Nexomon Y tengo un montón de indies, todavía hay pendientes, eh No creáis que no Es un umbra Criaturas despiadadas Logros bloqueados Corrupted soul Tío, me dan logros por cualquier cosa que hago Eso mola, yo qué sé No, sube, 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 que te ahogas Eres bobo Pues tengo un montón de indies pendientes Tengo que traeros el último de Kingdom Rush Vale, que no me he olvidado Lo sé No me he olvidado, no os preocupéis SteamWorld Quest Tengo muchas ganas del SteamWorld Quest El SteamWorld Haste, por cierto ¿Os acordáis de SteamWorld, no? El SteamWorld Dick El siguiente juego Que es el de Haste Que es algo Es como un RTS En una nave y tal Ese no creo que lo juegue, ¿vale? Porque es demasiado Estaba viendo y es demasiado largo Son como 50 horas de juego Escúchame, no sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí No entiendo Ah, tengo que poner el modo sombra Para que él baje el... Un momento Creo que bajaba el nivel del agua Entonces no creo que juegue el Haste Sino directamente traer el Quest Vale, me apetece mucho el Quest Y más juegos que me han ido dando Aunque algunos los jugarán en Steam, por cierto En Steam, en Stream Algunos los jugaré en Stream Porque son... Se aprovechan más en Stream, yo creo No deberían haberse metido con fuerzas Que no comprenden Les rogué que se detuvieran Pero era demasiado tarde Todos estamos condenados El laboratorio ¿Me ahogo? Ah, vale Es que se bebe el agua, ¿no? El bicho ese Como un elefante Algo así No habrá algo aquí abajo, ¿no? No ¿Qué os está pareciendo el juego? Es muy sencillito La verdad Muy sencillo Muy cuqui Y... What? Pero es bonito Es agradable Es una experiencia bastante bonita Ah, vale Tendré que subirme A uno de los tanques estos Un momento Ahora Vale Algunos animus Se vuelven locos Después de pasar milenios Viviendo en soledad Una vez que se vuelven locos Pierden sus máscaras Y también sus almas Ahí va Esto lo he activado sin querer No hay nada aquí Lo he abierto Pero no sé si hay algo Ah, por aquí no puedo pasar What? Hay como una trompa Ahí, ¿lo veis? Ah, vale Que hay un botón No había visto el botón Todo para arriba Todo para arriba Que si haremos una especie De experimento nosotros O algo El hadito no aporta nada ¿No? El hada que nos sigue No aporta mucho Está muy cerca Creo que podemos atraparlo Corre mucho, ¿no? Igual tiene el último fragmento ¡Hostias! Poco cabrón, ¿no? ¡Hostias! Lo que tiene arriba, ¿no? Él y de repente Comenzó a actuar extraño La verdad Estaba justo Enfrente de él Él y era el guardián De las almas Desde el principio En un acto de traición Él perdió su alma ¿Pero por qué me traiciona? Aunque estaba completa La había perdido de nuevo Capítulo 10 Desesperación Estaba yo hablando del hada Decía No puede ser El hada no pinta nada Logra desbloqueado True intentions Decía El hada no pinta nada No aporta nada No habla No me... Nada, tío Y mira La traición, hermano ¿Algo por ahí? No Qué guapo Qué guapo Hemos pasado Hemos pasado de un bosque A volar por las nubes Con un dirigible Está guay, ¿no? Cargando ¿Dónde estoy? Me he estrellado Podría haber mostrado Cómo se estrella, ¿no? Creo que faltan Faltan muchas escenas intermedias Yo creo Porque de repente De un punto Apareces en otro Directamente Sin ningún tipo de explicación Mira el barquero ¿Sabes lo que quiero decir? De un punto Apareces en otro Sin ningún tipo de explicación Te está esperando Tibi Caronte El barquero de las almas Su verdadero nombre es Eliel Príncipe del mundo De las sombras Es responsable De la extinción De los de tu especie Pero no siempre fue así Las circunstancias Lo hicieron malvado Me encerro aquí Condenándome a pasar La eternidad Navegando en este río Su templo Está en el mundo De las sombras Por lo que no podrás Quitarte la máscara Allí En una cámara custodiada Guarda lo único Capaz de derrotarlo Su propio corazón Encuéntralo Y destruyelo Antes de que sea Demasiado tarde Logro desbloqueado Sticks No puedo quitarme La máscara ya En algún lugar Del templo Continúo con su plan Su alma Era utilizada Para cumplir Con una promesa Hecha hace mucho tiempo Me recuerda a Thresh ¿No? Lámpara y tal Para abrir un portal Entre ambos mundos Y usar a sus hijos Para vengarse ¿Pero vengarse de quién? El templo de las almas Vengarse de qué ¿Vengarse de qué? ¿De qué o de quién? El templo de las almas Adiós Sticks Me ha gustado Bueno Sticks Caronte Voy con la máscara Ya no puedo cambiar de fase ¿Vale? Logro desbloqueado El templo de las almas Qué guapo lugar Vale Tendré que mover esto ¿Verdad? ¿El diablillo ese? ¿Me mata? Ah, me mata ¿Perdón? Pero vamos No me ha matado Me ha empujado Simplemente Hola Qué falso ¿Y qué hago con él? ¿Cómo lo evito? Por cierto ¿Esto para qué es? Ah ¿Y cómo le evito, tío? ¿Hay alguna forma por aquí? ¡Hoy va! Vale, ahí viene A ver Se me ocurre Que el suelo se rompa Efectivamente Ah No he pulsado el círculo Para la banda, tío Esto, coño Me he utilizado esto Pero si se rompe el piso ¿Cómo voy Luego a activar esto? Es un bait, ¿no? Es un baiteo, ¿no? Ese es el que está atrapado, ¿no? En la cápsula esa Ala Bécil ¿Por qué no se coge? ¿Por qué no se ha cogido de...? No entiendo Yo pensé que se iba a coger de ahí, tío Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Pensé que se iba a coger de ahí Espérate, ¿podré de algún modo Evitar la caída? Vale, me lo he marcado Vale, me lo he marcado Me lo he marcado Mis panitas Ahora puedo poner la tinaja ahí Bueno, tinaja Recipiente Urna No sé cómo le llamáis vosotros Vasija Eso arriba se abre Está guapo el templo, ¿eh? Veo que lograste llegar a mi templo Me temo que es demasiado tarde Su alma ya está cumpliendo su propósito Pronto se abrirá la puerta entre nuestros mundos Viene a por mí, ¿no? Y mis hijos serán libres Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Ah, no Es gilipollas ¿Y qué habría por abajo? ¿Qué habría por abajo? Ah, vale, me mato Me mato Y se tira el bocolo ¿Qué habría por abajo, tío? En donde se tiró el primer bicho Que por la derecha había una cámara a la que podía llegar ¿Cómo hago esto? Vale, aquí se cae El retromonger este Salta, ¿eh? El crack ¡Qué cabrón! ¿Cómo me espera? ¡Míralo! ¿Cómo me espera, tío? Pero entonces no sé cómo evitarle ¿Cómo hago esto, tío? Porque en el aire no puedo cambiar dirección, ¿o sí? Lo único que se me ocurre es saltar Intentar ir hacia atrás Se cae el retrasado No se me ocurre hacer así ¿Sabes? Vale, se me ocurre otra idea Se me ocurre otra idea Se me ocurre otra idea De mis panitas Creo que puedo descolgarme ¿Sabes? Y que me pase por encima A ver A ver, si esto no funciona No sé Vale Vale Vale, ¿pero ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Vale Tenía que empujar esto Vale, perfecto Putos diablillos estos, ¿eh? Otro diablillo Está ahí en el agua Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Sube Se me ocurre una cosa ¿Puedo aplastarle? Con la caja O sea, puedo sacar la caja No, 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 no puedo sacar la caja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cerrar la esfera mágica ¿Y qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Ah, huyen Mira, huyen de la luz Quédate ahí, crack ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hago con ella? ¿Qué inteligente soy, coña? Hostia, gente Me estoy mareando, ¿eh? Porque Mi padre está pintando la habitación Y Como ha hecho un parón, un stop Para fumar y tal He dicho, bueno, voy a aprovechar y voy a grabar Hostias Me he encerrado con todo el olor de la pintura Me está viniendo aquí un colocón Te puedes flipar, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, buena Esto es una espada, ¿no? Me parece Pum, para abajo ¿Aquí hay algo? Parece que hay algo, ¿no? Aquí No puedo cogerlo Ni saltarlo Ni nada Vale, esa no la puedo abrir Vale Una de las tres No puedes salvarla Nunca Nunca La volverás A ver Espérate Tu cuerpo no puede sobrevivir por mucho tiempo en mi reino Morirás Y así como tu novia Vete Espérate Puedo llegar aquí, ¿no? Ahí no hay nada Vale, bien Son tres puertas ¿Voy llegar aquí? Sí, ¿no? Vale, bien ¿Y esto para qué es? ¿Me estoy dejando algo? Aquí parece que hay algo, tío Espérate ¿Me estoy dejando algo? ¿Me estoy dejando un botón o algo? A ver por dónde estaba el bobo este Ah, por ahí no puedo pasar ya ¿Qué me estoy dejando, tío? Por aquí nada Allá arriba nada Ahí tampoco nada Va a ser el botón de ahí, pero Me falta poder abrir esa ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando, gente? ¿Qué me está faltando, gente? Un momento, ¿eh? Voy a mirarlo en Google Que si no estamos media hora aquí O sea, en Google En YouTube Vale Ah, ¿se puede apagar? ¿Y para qué quiero apagarlo? Un momento Ah, ¿puedo apagarlo? ¿Qué? Ah, ¿puedo apagarlo? Claro, cierro la puerta de arriba Que ya no me hace falta Ah, amigo Vale, ya está Lo he mirado en YouTube No os voy a engañar No es que yo sea muy listo Es que lo he mirado en YouTube Vale, ya está Ya está, ¿no? Las tres puertas abiertas Let's go Es grande el templo este Este nivel es grande Hostias ¡Hostias! ¡Uf! A la primera, ¿eh? Casi no lo cuento, tío Otra esfera de luz Eh, hay un cristal ahí arriba ¿Y ese cristalote? No puedo utilizar esto No, no ¡No! ¡Cáete al agua! ¡Tonto feo! ¡Cáete! Vale Tengo que baitearlo un poco, yo creo Vale, ok Ahora Para tirar esto al agua Y poder utilizar la... La gema de luz Bien Fuera de aquí ¡Fuera de aquí! ¡Asqueroso! Espérate ¡Fuera de aquí! Debería morirse, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Vale, me abre la puerta de arriba Los puzzles he de decir que no son muy complicados Algunos me he bloqueado un poquito Capítulo 2 En la oscuridad Porque soy imbécil Nada más Pero los puzzles no son muy difíciles En la oscuridad Este sería el último, ¿no? Un momentito Sí Este creo que ya es el último capítulo, chavales ¿Es un sarcófago? ¿Lo escucháis latir? Se escucha un latido ahí ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué se supone que hay aquí? No veo nada con lo que poder interactuar A menos que muera el sarcófago A ver ¿Puedo mover el sarcófago? Sí Pero Pero no puedo hacer nada con él No lo puedo mover más de aquí No entiendo Es que esta vasija no la puedo mover ¿Qué está pasando? Que esta vasija no la puedo mover, gente Ya no la puedo mover más Que ya no puedo mover más el sarcófago Voy a mirar en YouTube Joder, se me da bastante mal esto, ¿eh? No os voy a negar A ver Ah, what Supuestamente puedo romperlo Ah, vale No me jodas, tío Ah, estaba como agritado El jarrón ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar, bobo? Ahora, mi dulce niña Es hora del festín ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ni tú la vasija No entiendo ¿Cómo me cubro de eso? ¿Cómo me cubro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, así No No entiendo, tío Es que el tío mete un zarpazo que mata todo, tío A mirar en YouTube Me va a complicar la vida Te juro que hay cosas que no sé, macho Que no comprendo del todo, ¿eh? Mira, el tío lo acaba de pasar fácil ¡Ah! Vale, creo que ya sé ¡Ah, no! ¿Pero cómo subo esto? Tengo que ocultarme detrás del pilar ¿Sabes? Espera Creo que tengo que medio baitearle Ahora Vale Y tengo que ir empujando la vasija poco a poco Vale, ¿entendéis lo que hay que hacer? Vale No entiendo, tío No me da tiempo ¡Ah! Vale, con la vasija Vale, 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 vale Joder, chavales Que De verdad, ¿eh? Que complicado Os lo juro Bueno, a ver No es complicado realmente Ahora Ya lo entendí ¡Uy! ¡Uy! Lo que me ha costado, chaval Entender esto Es que soy retrasado ¿Qué? No, volver a empezar No Vale Vale ¡Súbete, coño! Me mato Ah, no ¿Hacia arriba? Ah, vale ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? ¿Y ahora qué? ¿Hay un camino aquí? No Ah, vale Joder Yo sé que muchos de vosotros Sois muy listos Es que eres tontísimo, Jerry Pues, igual sí Pero me ha costado horrores Entender esto, tío Pero me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho el diseño Del boss Es desafiante Hasta que lo entiendes ¿Más bobos de estos? No ¿Dónde está el bicho? ¿Y el boss? ¿Y esa estatua que quedó ahí colgando? Espera Se va a cargar al... ¿Cómo hago esto? Vale Tienen que volver a subir Para volver a caer Y que rompa la... ¿Será que toca arrastrarlo? Ah, puedo moverlo Puedo moverlo Vale, estoy muerto Estoy muerto ¿Cómo esquivo yo a ese bicho? Vale Vale Sube Lo que quiero saber es cómo ¿Cómo hago esto, tío? No puede venir aquí Espérate No entiendo, tío No puedo saltar No, porque tengo esto aquí Tapándome el... Me mata Ah, tendré que conseguir Que la piedra Espachurre el bicho ese ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que la piedra Espachurre al... Al este? No, 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 no No entiendo, tío A ver, lo primero es hacer que esto caiga, ¿no? Vale Vale, yo creo que ahora tengo que ponerlo allí ¿Por qué baitearlo? Vale ¡Ah! Vale, 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 vale Creo que ya sé Ahora que está aquí atrapado Hostia, la lié, la lié, la lié, la lié, la lié, la lié ¡Joder! ¡Qué difícil estar ese puto juego! ¡No! Tío, qué difícil, te lo juro, ¿eh? Me parece bastante difícil Vale, tengo que arrastrarlo para la derecha Vale, y ahora el tontofeo este Y ahora subí rápido Vale, esconderme aquí Y ahora a correr ¡No! ¡Joder! ¡Pero es que se ha levantado! ¡Joder! ¡Me cago en mi putísima madre! El monstruo de atrás se levantó, tío Y dije, va a pegar el zarpazo Y me fui para atrás Ah, bueno, mira, estoy aquí ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Qué es esa cosa? Estaba viniendo el... Se ha matado No entiendo qué tenga que hacer entonces Porque esto no puedo moverlo De ninguna manera Quizás sí ¿Dónde estoy? Ah, no No, así tampoco es Tío, qué difícil Vale, sí Le atraigo ¿Y qué? Ah, vale Eh, por aquí no puedo moverlo ¿What? Ah, ya sé Tengo que atraer al otro Y que se coma al otro ¿No? Vale, ahí viene Vale, ahí viene No Me cago en la puta Me cago en la puta Tenía que seguir corriendo a la derecha ¿No? Va, pero espérate un momento Como levito Vamos a ver Vamos a ver Me estoy cabreando Me estoy cabreando, eh Sigue, tío ¿Cómo le doy esquina ¿Cómo le doy esquinazo? O sea ¿Cómo hago que caiga ahí? Voy a mirarlo en YouTube Me imagino que es subiendo de nuevo ¿No? A ver Ah, vale Ya sé Ya sé, gente Ya sé, ya sé Ya sé Como lo hicimos antes Descolgándote Ahí viene No me jodas No me jodas Ay, Dios mío, chavales Estoy rabioso, eh Estoy muy cabreado Vale Vale Nada, en cuanto le pulé Tengo que empezar a correr Ahora Es que esperé mucho Vale Bien, coño Joder Lo que me está costando No puedes esconderte Por siempre Más pullen No Qué pesadilla Por favor Vale ¿Qué hago cuando libere a ese? Este no hace nada Ah, que encima viene el boss ¿Esto qué hace? Ese no puedo abrirlo No entiendo No entiendo No entiendo Tiene que haber la combinación En algún lado, eh Tiene que estar la combinación En alguna parte Ah, mira Ahí está Eh Sorro, siervo, pájaro ¿No? Sorro, siervo, pájaro Corre Ay, Dios mío Me estoy desesperando Tíos Es que no sé cómo coger El orbe de luz Vale Vale, ya viene a por mí Estoy muerto Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Vale 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 Ahí está bien, ¿no? ¿Qué estrés? Estoy escuchando el corazón, ¿eh? ¡Detente! ¡No puedes derrotarme! ¡Cállate la boca! Logro desbloqueado End of an era Fin de una era ¿Qué has hecho? Derrotó el puto corazón ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Escapa! Los de tu especie invadieron mi hogar y secuestraron a mis hijos Esos científicos, esas pequeñas y lamentables criaturas No les importaba nada excepto el poder Los experimentos que hicieron, los horrores No pude soportarlo más Acabé con ellos uno por uno, me regocija en su dolor Prometí traer el caos a su mundo A tu mundo Pasé siglos buscando una manera de hacerlo Hasta que finalmente lo descubrí El alma de la criatura más pura era la respuesta El alma de tomada Adiós Pequeño ¡Listo! ¡El final! ¡Qué científicos! Después de que Eliel soltara su último aliento Tibi fue a buscar a su amada Necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde Dentro de la linterna había otra dimensión ¡Joder! ¡Qué alto! Una prisión para las almas condenadas Allí lo esperaba Está muy alto, lo siento Yo no voy a bajarlo ahora ¡Gracias! joder ahora se me va a morir no puede ser epílogo la rescatas y ahora te mueres pelotudo logras bloqueado, the promise no te creo, tío pues no lo hemos terminado hay cosas que se deberían pulir un poquito más creo que el diseño de escenarios debería podría estar más currado, ¿vale? podría haber más amenazas, podría haber más puzzle pero me ha gustado, es una aventura cortita, llena de sentimiento está bonita, la verdad no he entendido a qué se refería con los científicos decía que mi especie invadió la suya y los secuestró hizo experimentos con ellos, entonces él quería vengarse con el alma más pura, pero bueno está bonito, la verdad, una experiencia corta un juego de esos que, bueno te marcan un poquito aunque desgraciadamente yo ya mañana no me acordaré de este juego me recuerda mucho a Limbo pero el Limbo lo recuerdo mucho más es bonito me recuerda también a la historia de Senna, Lucian y Thresh esas rocas elevándose ¿es el hiel? ¿ha vuelto? igual saca una segunda parte en la que yo tengo ahora con la chica rescatar al chico me he frustrado en muchas partes ¿vale? que no entendía cómo pasarme pero por lo demás creo que es un juego de yo le doy un 7 ¿vale? es un juego notable sin más muy cortito pero notable es bonito lo cual se agradece un juego indie que es atrevido ¿vale? con ideas nuevas y está bien lo de la máscara lo de las dobles dimensión está guay así que espero que os haya gustado siento los ragueos creí que iba a ser más corto su último capítulo pero bueno 52 minutitos tampoco está tan mal espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chao